Saludos amigos, Dios les bendiga en este hermoso día, que la paz de mi Señor Jesús more en sus corazones. Gracias por estar aquí en panadería paso a paso, Dios les bendiga. Gracias por recibirme en sus hogares, gracias, gracias ahí en su trabajo o manejando, donde quiera que vayan. Muchas gracias, Dios les bendiga, porque los amo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias. Gracias. Bueno amiguitos, en este hermoso día, les traigo unas galletas, ¿cómo hacer unas galletitas? Corazón. Ahí vas a ver el procedimiento, están muy bonitas y muy para esta temporada, para que las hagas allá en casita. Y si las des a los nenes o a los bebés, no a los bebés, ¿verdad? Bebitos, porque no comen. Si las digo, al bebé de tu esposo, a la bebé de tu esposa o a tus hijos, como que sean grandes, pues son bebés, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, Dios te bendiga. Y pues, ay, perdónenme mis, ahora sí que mi cotorreo. Muchas gracias. Vamos entonces a la receta. Ok amiguitos, aquí tenemos ya nuestros ingredientes. Así, de sencillo. Ok, bueno. Tenemos una taza de harina, o ya sea 4 onzas, o ya sea 112 gramos. Eso es lo que tenemos. Tenemos vainilla al gusto, tenemos un huevo, tenemos aquí 5 gramos de royal, tenemos aquí 3 cuartos de taza, o ya sea 55 gramos de azúcar granulada, y igual de manteca, 55 gramos, o ya sea 2 onzas, aquí 2 onzas, o ya sea 55, 55, 2 onzas y 2 onzas. Ok, entonces vamos entonces al procedimiento. Si nos llega a faltar la harina, pues le ponemos un poquito más. Ok. Vamos a hacer estas deliciosas galletitas. Así fácil para que tú lo hagas ahí en casita. Y pues ahí pongas ahí con la familia o tus niños hacerlo. Como un entretenimiento ahí. Bueno, vamos entonces aquí. Aquí podemos agregar una pizquita de sal. Porque yo siempre le agrego a las galletas o polvorones una pizquita de sal. Así muy poquito. O sea, una pizquita nomás. Ok, bueno. Ahí está. Y ahorita vamos al procedimiento de cómo vamos a hacer nuestras galletitas. Alright, very good. Bueno. Ya que lo tenemos ahí listo, agregamos toda la harina. Si necesitamos más harina para darle el cuerpo que necesitamos, se lo vamos a dar. Ok. Creo que no vamos a necesitar más harina. Ahí va a quedar. Vamos a dar en nuestra espátula. Para limpiarnos. Ok. El exceso de nuestra masa. Bueno. Ahí está. Estas masas no hay que amasarlas así, sino solo hay que ir doblando y doblando para que no agarren hule. Aquí vamos a agarrar una parte para lo que queremos hacer. Ok. 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 Bueno, no hay más. No vamos a agarrar. Vamos a trabajar nuestras galletas acá. Así. Vamos a extenderlo con nuestro palote. Ok. Muy bien. Muy bien. Con nuestro palotito. Ok. Entonces. Vamos a extenderlo así. Que no queden muy... Muy delgaditos. Ok. Entonces aquí vamos a sacar los corazones. Así. De esta manera. Así. Vamos. Otro. 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 Es una idea que les voy a dar para que ustedes lo hagan. Ok. Y otro. Déjame limpiarme las manos. Ok. Entonces recogemos aquí. Los recibos. Ok. Ahí está. Vamos a sacar otro más. Ok. Entonces ahorita vamos a hacer esto. Ok. Ya si nos sobran. Pues nos sobran un poquito. ¿Verdad? Lo que quiero es mostrarles. Tienen sus corazoncitos ahí así. Así. Un 6. Vamos a ver bien su distancia. Ok. Tenemos uno más pequeño. Entonces vamos a cortar aquí. Así. Y vamos a quitar este. Del centro. Ok. Así. Así. Ya. Lo desbaratamos aquí. Eso es lo que tenemos que tener cuidado. Ok. Si lo queremos hacer en la mesa. Pues sería bueno para que. Así no nos pasan estos accidentes. Con paciencia. Que no se mueva la base de abajo. Como se me movió ahí. En la otra. Ok. Ok. Vamos a sacar otros. Otros dos. Y aquí corté menos. Vamos a sacar otros. Otros tres vamos a sacar. Y aquí podemos hacer esto. No solo dos voy a sacar. Aquí mismo lo podemos sacar. Pero no queremos que se mueva. Porque entonces ya al acomodarlos. Se van a mover. Por eso es que no. Es mejor aquí. En la base. Ok. Este no me gustó. Este no me gustó. Vamos a quitar. Y ponemos este otro. Entonces. La base es esta. Esta es la base. Entonces aquí. Tenemos que hacer cuidado. De cortar. Miren. Ya moví este. Ok. Que quede bien. Ok. Como les digo. Todo es de paciencia. Paciencia. Y con amor. Para hacer las cosas. Ok. Que no se mueva la base de abajo. Ok. Y allá tenemos los moldes. Ok. Entonces vamos a hacer acá. Aquí tenemos. Coco amarga. Ok. Ahí está. Ahí está. Si miren. Le ponemos una. Una. Como una cucharita. Y un poquito de manteca. Para. Que no nos quede tan. Tan chicloso. Porque el. La cocoa. Consume más. Líquido. Entonces. La guardamos con manteca. Para poderla trabajar. Ya. Ya tenemos. Ahí miren. Sin. Sin que nuestra masa. No le vamos a poner agua. Porque si le ponemos agua. Entonces. Agarra hule. Ok. Ahí está. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Y ya tenemos nuestra pastita. Con chocolate. Aquí vamos a poner harina. Y vamos a sentar. Tenemos. Acá está. Agarramos. La primera. Y venimos. Y la acomodamos aquí. Hacia adentro. Ok. Sin que. Otra. Y la acomodamos. Como estas formas. Se movieron. Las acomodamos nosotros. Y aquí. Sin que. Busquemos siempre el centro. De la. De la esquina. De la esquina. Del corazoncito. De la esquina. Así miren. Esta esquinita. Busquemos la. Que quepa aquí. Y. Lo que hacemos es. Pegar así. Así miren. Y ya pegamos. Ok. Buscamos otra. Buscamos la esquinita. Y eso es todo. Entonces ya vamos a tener ahí nuestras. Galletas. Con doble. Con doble color. Que es chocolate. Y así. Ok. Mira. Quedaron. Excelentes. Y como hace tu carazoncito. Ahí está. Mira. Se ve. Se ve fácil. Así. Ok. Y aquí pues estas. Las sacamos de un solo. Porque ya no hay más que ponerle. Ahí está. Un corazoncito grande. Y ya de pérdice. Una nuestra. Pequeñina. Ok. Entonces así es como. Como nos quieran nuestras galletas. Mira con. De esa forma. Así. Puedes hacer tus galletas. De dos colores. Ok. Ok. Entonces los vamos a cocinar. A 370 grados. A 370 grados. A 370 grados Fahrenheit. O ya sea. A 190 grados centígrados. Por unos. 25 a 30 minutos. Que quede. Que queden. Bien cociditas. Y bien llamativas. Ya si tú quieres. Eh. Hacerle una figurita por aparte. Lo puedes hacer así. Ok. Y ya te quedan así. Ok. Entonces vamos a cocinarlas. Estas dos las dejé así. Ok. Miran. Tus corazoncitos. De dos colores. De dos sabores. Ok. En galleta. Ok amiguitos. Miren. Así nos quedaron. Nuestras galletitas. Mira. Las espolveré con azúcar. Ok. Ahí están. Miren. Y aquí tengo todavía. La de. La de chocolate. Van a decir ustedes. ¿Por qué no rechó el azúcar? Cuando nosotros estábamos. Es cierto. Todavía están calientes. Mira. Mira. Así. Y acá. Y ya con su azúcar. Mira. Ahí está. Ahí está. Ok. Mira. Así nos quedaron. Nuestros corazones. Bien bonitos. De chocolate. Y de vainilla. Ok. Mira. Delicioso. Y aquí tenemos. El. El pequeñito. Como le dicen. El capachulo. El chunco. Ahí está. Mira. Así calientitos. Les pega. Se les pega. El azúcar. Ok. Así es como. Tienen que. Que poner. Ok. Bueno. Ok. Amiguitos. Muchas gracias. Por estar aquí. En panadería. Paso a paso. Miren. Ahí están nuestras galletitas. De corazón. Muy bonitas. Muy deliciosas. Muy riquísimas. Miren. Ya sigue haciéndome la mano así. También. Bien. Riquísimas. Riquísimas. Y miren. Como. Como queda. El corazoncito adentro. De la galleta. Ok. Ahí está. Para que todos. Lo puedan. Hacer. Allá en su casita. Mira. All right. Very good. Bueno. Vamos a probarlas. Mmm. 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 Mira. Tiene una textura. Mmm. Un. Un. Un suave. Bien rico. Mmm. Mmm. Se desalza y mira. Mira. Mmm. Bárbaro. Muy bárbaro. Bueno amiguitos. Muchas gracias. Dios les bendiga. Y hasta la próxima. Gracias.